Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, acaba de salir el veredicto, reina expectación en estos momentos en los Estados Unidos. El jurado ha decidido, ha fallado en este mediático caso de los actores Johnny Depp y su esposa Amber Heard, que en definitiva él ganó este juicio, un juicio que no es penal, por lo tanto solo se declara en la situación si son difamatorias o no las acusaciones que hizo ella. Y aquí los miembros del jurado, cinco hombres y dos mujeres, le dijeron que sí, que ella había actuado con malicia al escribir esta publicación en el Washington Post, que a pesar que no lo nombraba, no lo mencionaba con nombre ni apellido, sí daba a conocer de una serie de abusos y agresiones que había sufrido de parte de él. Entonces, en definitiva ha fallado este jurado diciéndole sí a toda la demanda difamatoria por parte del actor y va a tener que pagarle a Amber Heard 15 millones de dólares de los 50 millones de dólares que había pedido. Son 15 millones entonces por daños compensatorios y daños punitivos contra el actor, intérprete de grandes películas como también Piratas del Caribe. Mientras que él va a tener que pagarle a ella dos millones de dólares, ya que el jurado no le encontró la razón en su totalidad con respecto a las difamaciones respecto a la actriz. El intérprete entonces de varias películas, también hay que comentarlo, no ha estado presente en esta oportunidad en el tribunal durante el fallo ahí en Fairfax, Virginia, Estados Unidos, ya que se encuentra en Londres, pero escuchó desde la distancia ahí en el Reino Unido toda esta lectura. Por lo tanto, todavía no se conoce la reacción tanto de ella como de él. De hecho, lo que se dijo al comienzo de este veredicto, habló la jueza y leyó en este expediente que él se había excusado por razones laborales. Sabemos que desde el fin de semana él se encuentra precisamente en el Reino Unido, donde ha realizado no uno, sino más conciertos y donde parte del público que lo ha estado viendo se encuentra Kate Moss. Kate Moss ha estado presente en estos conciertos y ella fue una de las grandes estrellas reconocidas, ¿verdad?, del mundo del espectáculo que declaró a favor de Johnny Depp. Siete entonces miembros del jurado que han tomado esta determinación por unanimidad. Era la única forma, mientras no llegaran a un acuerdo por unanimidad, no se podía dictar este fallo. Donde se hablaba la difamación entonces del actor contra la actriz, quien testificó, por eso fue muy bullado y seguido minuto a minuto cada vez que se presentaban ante el tribunal, donde se le señalaba, ¿verdad?, Johnny Depp, que ella supuestamente lo había agredido físicamente o sexualmente en múltiples ocasiones y todo eso dijo que no fue así, lo ha terminado el jurado señalando sobre todo que ella actuó con malicia, es decir, no solo inventó, sino que lo hizo consciente al momento de escribir, ¿verdad?, toda esta publicación en el Washington Post. Duró mucho la deliberación porque no solo fue en el día de hoy, esto comenzó el viernes, luego fue pospuesto porque el día lunes era un día feriado en los Estados Unidos y continuó en el día de hoy, por lo tanto fueron 12 horas con 45 minutos para poder dirimir, porque les decía, tenían que llegar a unanimidad. Luego la jueza convocó a ambas partes con la distancia, como les decía, como lo han hecho con Johnny Depp. Vamos a ver inmediatamente algunas reacciones de los medios, como les decía, se han dado a conocer cada trozo o declaración más llamativa y eso está en estos momentos siendo transmitido para recordarlo un poco las declaraciones más llamativas de uno y de otro actor y sobre todo estamos entregando como están informando ya. Por ejemplo, vemos el diario El País de España, dice el jurado sentencia que tanto Amber Heard como Johnny Depp se difamaron mutuamente, por eso yo les comentaba que no había ganado en un 100% Johnny Depp y por eso que él también va a tener que pagar 2 millones de dólares. Eso sí, cuando uno escuchó el veredicto, efectivamente a todos los puntos que se le señalaba el jurado, en un 100% le dijeron que sí a Johnny Depp, por eso tuvo que pagar los 15 millones, va a tener que pagar ella los 15 millones de dólares. ¿Qué queda en evidencia de todo esto? De todo esto, que la relación de esta pareja había un maltrato físico y psicológico mutuo. Eso quedó en evidencia con las declaraciones que uno y otro hacían. Lo que se cuestionó posteriormente fue, en definitiva, este artículo que ella escribe, donde da a conocer situaciones que finalmente fueron imaginarias o inventadas, dándole a conocer que en realidad cuando está el episodio de... porque había cuestionamientos y descargas incluso físicas, por ejemplo, cuando se lanzaban las copas de vidrio y él se hiere uno de sus dedos, eso ocurrió. O sea, efectivamente, cuando ellos eran pareja, habían sufrido maltrato físico, en forma mutua. Hace lo que quedó en evidencia claramente y llama muchísimo la atención, pero ahora todo lo que ella escribió, en definitiva, que fue lo que se analizó, entonces se le da más puntos, en definitiva, en favor de Johnny Depp. Bueno, un juicio tremendamente mediático. Tú das en la clave, Mariana, en el sentido que es una relación absolutamente tóxica, ¿no? Más allá de que entubiese la razón, lo que evidencia es que era una mala relación entre ambos. Y la actriz de 36 años en todo momento, y por eso era muy interesante el juicio, hablaba de que en su momento ella ejerció su derecho a la libertad de expresión al momento de escribir la columna, pero por otro lado, Johnny Depp, quien le pedía 50 millones de dólares, lo hacía porque a su juicio le había provocado graves daños, ¿no? Al haber destruido incluso su carrera y también su reputación. Un juicio que ha captado la atención de todo el mundo y que el propio jurado en su momento, Mariana, dice, agradezco a todos los aquí presentes, ¿no? Por el tiempo que han dedicado a esto, porque es del 11 de abril que estamos con largas horas de testimonio. Exactamente, en el caso, bueno, del jurado, cinco hombres, dos mujeres, que estaban bajo esta presión, no solo mediática, de los fans. Aquí es impresionante cómo funcionan los medios de comunicación, las redes sociales de apoyo, sobre todo apoyo hacia el actor, frente a la actriz. Sí precisar que cuando ella hace estos descargos en esta publicación de Washington Post, nunca, nunca lo nombra a él, pero efectivamente él lo sintió como propio y en ese sentido, como lo siente como propio es que hace su descargo de difamación, porque tú diste en el clavo que lo perjudicó también en su carrera actoral. Y no solo a él, ¿ah? Les ha perjudicado a ambos en la carrera actoral este bullado, bullado juicio, donde, como les comentábamos, él no está presente, se encuentra en Londres y lo escuchó desde la distancia. Esta imagen que llega en vivo a esta hora, ¿no? Sí. Sí. La salida precisamente del tribunal donde ya se ha dictado entonces una sentencia al respecto y hay muchísimos fanáticos. Ha habido también un juicio paralelo, creo yo, Marían, en las propias redes sociales donde distintos grupos se han abanderizado por ella o por él, mucho más por él en todo caso. Sí. Se dice que mediáticamente no ha habido toda una campaña de apoyo a él que responde a la fanaticada de un actor súper conocido, súper querido y muy valorado, además, en la industria hollywoodense, o por lo menos en todos aquellos que son fanáticos de sus películas y que llevaron paralelamente en redes sociales un juicio propio respecto de la posición de ella y de él. Bueno, nos quedamos allí con la imagen en vivo de lo que está ocurriendo tras este veredicto en este bullado juicio. Estaremos atentos a lo que ocurre ahí en Virginia. ¿Y en otras noticias?